La inflación venía desde antes y la inflación es una consecuencia de antes, o sea, venía desde el tema del COVID. Cuando regresa, se empieza a reactivar la economía mundial, empieza a haber inflación por la complejidad para poder hacer la comercialización de los productos a nivel mundial, de insumos para las diferentes industrias, de las mismas gasolinas, entonces se empieza a encarecer. Es un efecto mundial como consecuencia del rearranque, digamos, del resurgimiento de la economía global.